¿Por qué se han formado largas colas de gente ante el Congreso para ir a la Capilla Ardiente y dar un homenaje y despedir a Adolfo Suárez? Por supuesto, habrá gente que ha ido por curiosidad, eso siempre ocurre, y no me parece que sea lo más importante. Yo creo que detrás de este homenaje a Suárez, multitudinario, hay otras cosas. En primer lugar, creo yo que hay, recuerda a una persona, a un político, que se preocupó de hacer las cosas que iban bien a los demás y no a sí mismo, que hizo un servicio hacia los demás sin pensar primero en sus intereses. En segundo lugar, me parece también que hay la sorpresa por alguien que dimitió, porque esto de dimitir no es frecuente en estos tiempos, nadie se marcha, nadie deja la presidencia del gobierno así como así. En tercer lugar, creo que también hay la convicción de que se trata de una persona que salió del gobierno y salió sin muchos bienes, si no a un consejo de administración, por ejemplo, una persona que vio cómo perdía su casa porque el banco ejecutó la deuda que contrajo para poder pagar los gastos de la enfermedad de su mujer y de su hija. Todo eso creo yo que está detrás de este homenaje que ha provocado largas horas de espera para poder pasar ante la capilla ardiente y rezar un poco por Adolfo Suárez. Quizás también haya ahí un poco de añoranza y quizás un homenaje a la transición, ese periodo que nos sacó del franquismo y nos llevó a la democracia. Gracias. 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 Gracias.